Perú, regalito que le dimos a Perú La más clara la tuvo Perú y la liquidó La más clara se la dimos nosotros La más clara se la dio Miquel Villanueva y gol Fue suficiente ese error para cobrar por ventanilla de Perú Y queda muy pero muy comprometida la situación de la Binotinto en la tabla de clasificación Es que estamos eliminados, hoy estamos requete eliminados No tenemos chance de nada, hoy jugamos un pésimo partido Siempre cometemos errores, no nos pasa sino a nosotros Nos hacemos echar, damos pases, gol al contrario No, es una barbaridad Hola amigos, como saben, hace unos minutos Perú le ganó a Venezuela por 1 a 0 Con un gol de Cristian Cueva, tras un gran error de un defensa venezolano Pese a que Perú no jugó tan bien como esperábamos Logró sacar y aguantar el resultado y escalar en la tabla de posiciones Nuevamente estamos en carrera Ahora escuchemos como reaccionó la prensa venezolana a este partido Terminó en el Estadio Nacional de Lima, Perú 1 a Venezuela, 0, ganó Perú Regalito que le dimos a Perú La más clara la tuvo Perú y la liquidó Gracias a un regal La más clara se la dimos nosotros Miquel Villanueva La más clara se la dio Miquel Villanueva y gol Fue suficiente ese error para cobrar por ventanilla de Perú Y queda muy pero muy comprometida la situación de la Binotinto en la tabla de clasificación A 6 puntos el repechaje Muy lejos, la verdad muy lejos Para cualquier posibilidad de pensar por lo menos en esa posición El quinto lugar Llega entonces a 8 puntos Perú Sumando 4 de 6 Sus dos partidos de locales Contra Uruguay empató a 1 Y hoy ha ganado 1 a 0 Sabía que no tenía otra opción Perú Y para ello enfrentaba a la Selección Nacional de Venezuela En síntesis no me gustó mucho el partido de la Binotinto hoy La verdad no me gustó Sabemos que jugó 75 minutos un poco más Hemos retrocedido mucho en futbolística Pero el partido en general En general no me gustó para nada Hemos retrocedido futbolísticamente mucho Mucho Los últimos tiempos Hemos retrocedido futbolísticamente mucho En criterio En jerarquía En saber manejar un partido de este nivel Retrocedimos muchísimo Los últimos años Mucho retrocedimos A la selección de Richard Páez A la selección de César Faría por ejemplo Retrocedimos muchísimo Errores capitales Sí Un retroceso increíble Errores capitales Los errores son producto del retroceso que hemos tenido Hemos tenido un retroceso increíble en el fútbol de la Binotinto De verdad que sí Partido la verdad Muy discreto de la Selección Nacional de Venezuela Muy discreto El remate del Brujo Martínez en el segundo tiempo Y por allí el cabezazo El cabezazo de Chancellor Que pasó por arriba Salió por arriba De la portería de Galese De resto Increíble La inestabilidad que tenemos futbolísticamente Hemos tenido un retroceso increíble Osvald de verdad Y Carlos Un retroceso increíble Y dos partidos, dos expulsiones También hay que ver ese detalle Por eso Ahí está el retroceso Falta de jerarquía Falta de 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 trabajo Falta de De muchas cosas De muchas cosas De muchas cosas No es que hoy Farines haya tenido Gran trabajo Pero sin embargo Perú Se acercó más Pero el mejor pase De Perú Lo hizo Miquel Villanueva Sí, la asistencia de gol Claro Y con ese nos clavaron Y con ese ganó Perú Bueno, nos vamos muchachos Mañana seguiremos en el programa Analizando esta derrota Del avionotinto Que ahora deberá Viajar a Asunción Para jugar el jueves Frente a Paraguay Que hoy empató como local Y también está urgida De ganar el día jueves Porque quiere meterse En los papeles Somos últimos, ¿no? En esta tercera fecha De Sí, somos últimos Cuatro puntos, Carlos Somos últimos Somos últimos, Manolo Y con Con mucha distancia Con una Con una peligrosidad De quedar muy distanciados Hasta del noveno puesto natal Muy lejos Yo le voy a decir una cosa ¿Se puede hacer una convocatoria nueva? ¿Se puede? No, para el jueves, ¿no? No No hay chance para el jueves, ¿no? Aunque yo creo que Que la FIFA dijo Que cada partido Podían hacer una convocatoria Por el tema del COVID No sé Sí, pero con Con lo que habían entregado En la primera lista En la de 55 No, porque Porque, mira Tenemos un retroceso En el fútbol Que da ganas de jugar De verdad con la sub-20 Sub-23 Algo de eso Un rendimiento muy pobre Llegaron los tres puntos Por lo menos uno Y seguían la pelea Pero esto aquí no acaba Esto aquí no acaba Vamos a seguir peleando El equipo Supo hacer Partido A pesar de estar Mucho tiempo Con uno menos Este equipo Tiene mucho huevo Y le sobra Y va a seguir peleando Porque somos Venezuela Y porque la gente Se lo merece ¿Qué análisis Hace desde el partido? Hicimos la cosa Que teníamos que hacer La verdad Como te dije Se nos presentan adversidades Nos vuelven a pulsar En el minuto 25 Nada, felicitar Mis compañeros Es lo que me queda Gracias Con eso no alcanza Con eso tampoco alcanza Nos falta jerarquía Nos falta jerarquía Nos faltan muchas cosas A los únicos que les pasa Esto es a nuestro Vinotinto Está a 6 puntos Mira, hemos tenido Un retroceso Osvald De verdad que lo digo Yo lo vengo advirtiendo Desde Peseiro Desde Peseiro Lo vengo advirtiendo Que nos estamos hundiendo Hemos tenido Un retroceso En el fútbol De la Vinotinto Impresionante Volvimos a Al sótano Volvimos a la A la A la A la escasez de todo De temperamento De buen fútbol De jerarquía Escasea todo Todo escasea En la selección Vinotinto Bueno, somos Somos un reflejo De la inestabilidad Y el desorden Que el propio fútbol Venezolano A nivel de misma federación Hemos vivido En los últimos dos años Es una lástima Tres administraciones Hemos tenido Tres administraciones Una junta normalizadora Una dirección Todo eso ha dañado Cambio de técnicos Mucho desorden Mucho desorden Nos vamos Mañana seguiremos Analizando esta jornada Este partido De la selección nacional De Venezuela Que insistimos Jugará el día jueves 9 de septiembre A las 6.30 de la tarde Yo creo Yo creo muchachos Que los partidos Que quedan En la medida que se pueda Yo creo que debe jugarlo Una selección joven Sub-23 Sub-20 No sé Los partidos que quedan Los partidos que quedan Con algunos muchachos De la Minotinto Y yo no sé Si el técnico extranjero Se le mide a ganar En esta eliminatoria La selección Yo la verá lo Hoy que estamos eliminados Hoy estamos requete eliminados No tenemos chance de nada Yo creo que hay que empezar A fogear algunos jugadores nuevos Algunos jugadores jóvenes Los partidos que quedan De las eliminatorias Deberíamos jugarlo Con una selección joven De verdad De verdad Con tres o cuatro De estos muchachos Que están ahí en la selección Más nada Y darle la oportunidad A un poco de muchachos No hay otra No hay otra Tenemos que volver a iniciar Tenemos que arrancar Otra vez de cero Hoy jugamos Un pésimo partido Siempre cometemos errores No nos pasa Sino a nosotros Nos hacemos echar Damos pase El gol al contrario No, es una garbación Es un tema de concepto Pero pasa también Más por el tema individual Es impresionante El tema De la Argentina El infortunio De la lesión De Sama Velásquez Y a continuación Una situación Totalmente Individual De la acción De Adrián Martínez Y hoy nos vuelve a pasar Un error individual De Miquel Villanueva Intentando salir jugando Habían dos jugadores De Perú No tan cerca Ni le estaban presionando Pero por lo general Que se le pide Al defensa central Cuando sale jugando Y el equipo rival No está replegado Que juegue por banda Que se apoye Con el primer lateral Que tiene Porque la zona frontal Del área Es sumamente peligrosa Y ahí Considero que hay un error De concepto De Miquel Villanueva Pero también Su intento de pase Fue totalmente erróneo Entonces Manolo Pasa por eso Estamos regresando A aquellos errores Individuales De la selección Venezuela De hace 30 35, 40 años Con todo el respecto Si pareciera Que estos jugadores nuestros Lo hubiesen jugado En el extranjero Da la impresión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!